Ey, ey, es el Barryman, es el Barryman Epidemia, 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 epidemia Perdón, guardé la molestia, la selva la pista y yo soy la bestia Tu bestia en la cama no te pongas necia, ando volando en avión a Venecia Culpa la sativa que ella se aprecia, mamá me enseñó a tener corazón Todos los reales ya yo sé quién son, la bruja y los falsos caminan en la calle Pero ese camino va para el panteón, estoy como un loco escribiendo canciones Desde el liceo era en mi habitación, desde tu cúpita con un flow cabrón Franco tirador disparando a distancia, no creo fallarte con mi precisión Por cada guapito en la calle hechiste una bala con nombre puesta en el cañón Estoy haciendo lo que quiera, viviendo mi vida a mi manera A veces sueño que estoy montado en un Panamera Y tu jeva llamándome pa' hacerle lo que quiera Quizá sea un sueño o es que me la como entera No es mi culpa que a ella le guste carne de primera Pa' mi tu el liriqueo de puerta para allá afuera Si no puedes con el spin salte la carretera Que si la chocas duro te espera la de madera Desde pequeño buscando el dinero, comprar el mundo antes de morirme primero Sueño algún día con salir del guero, con lucas en alta si sea pasajero Diosito ya sabe que soy verdadero, mi labia es tan duro como el propio acero Un caballo sin rienda que no tiene freno Soy tu peor pesadilla Apenas llego y marcas la milla, ando adictivo cuando te patilla El traje que yo hago es como un futbolista dándote pa' estar directo a la carnilla El flow que brilla como una bombilla No creo en bruja si lo hago me atraso Lo digo canto a mi gozo en los brazos Todo pa' mi mamá que ella siempre me enlice Diosito cuídame que por la cuesta no deslice Perdóname lo malo que en el pasado yo hice Permite que yo vuele y mi música realice El ego bendice mi raza, protege lo malo que hay fuera de la casa El crecimos en la velocidad A los Piti González pendiente del juego Porque si las sueñas te pueden matar Me han ofreciado más de varios disparos Puro ofrecer y nunca dispararon Niños que de pequeño los cocotearon Estoy haciendo lo que quiera Viviendo mi vida a mi manera A veces sueño que estoy montado en un Panamera Y tu jeva llamándome pa' hacerle lo que quiera Quizás sea un sueño o es que me la como entera No es mi culpa que a ella le guste carne de primera Pa' mi tu el liriqueo de puerta para allá afuera Si no puedes con el hospital de la carretera Que si la choca duro te espera la de madera Que si la choca duro te espera la de madera Es el barry man Es el barry man